Música Mercado Vial TV, un mundo de máquinas Estamos en Alogrup, la empresa líder de máquinas de elevación para trabajo en altura. Les queremos presentar nuestra nueva innovación, el 21 AJ Spider, que forma parte de nuestro portafolio de productos y equipos que tenemos para nuestros clientes. Este equipo está montado sobre oruga, por tanto, permite versatilidad y funcionamiento, maniobrabilidad para todos nuestros clientes. Nosotros tenemos ahora en adelante un equipo de 21 metros de elevación que permite llegar a muchos más clientes en todo terreno, en forma interior, dentro de un galpón, o también en obras civiles, obras mineras, forestales, agrícolas, en todo tipo de obra de mantención, porque este equipo permite llegar a diferentes lugares. Se estabiliza en forma automática y, por tanto, puede generar confiabilidad en el trabajo. Música Por ejemplo, un equipo similar como este, sobre roda, tiene como cerca de 12, 14 toneladas. Una diferencia bastante considerable. Este equipo también tenemos inversión de tireira, autoniveladora también, que vamos mostrar más adelante. Otro lado interesante es que este equipo es híbrido. Usted puede trabajar tanto con motor diesel, autosuficiente, o trabajar enchufado en 220. Así, tiene dos formas de trabajar. Aquí podemos mostrar nuestra fonte de poder. Usted puede trabajar enchufando un conector industrial, a 220, o trabajar con un motor diesel. Este es un motor alemán, Hatz, de una marca muy buena, muy reconocida en todo el mercado de equipos. Aparte de esto, este equipo también tiene como muy interesante su alcance horizontal. Este equipo, a su máxima capacidad de carga, que son 200 kilos, tiene una altura horizontal de 9,5. Esto es básicamente el mayor rango de un equipo de esta característica en el mercado. Y con 120 kilos, puede alcanzar hasta 11,5 metros, que también es un rango horizontal muy largo. Este equipo puede trabajar en distintas aplicaciones, tanto para interiores como para exteriores. Debido a su oruga y sus estabilizadores, te permite trabajar en situaciones donde haya nes de inverno, o que tenga un terreno que no sea lo más adecuado. Entonces, te da mucha flexibilidad de trabajo. Servir tanto para minería, construcción, para trabajar en un edificio, para un teatro. Son muchas aplicaciones para ocupar este equipo. Este equipo, para trasladarse, se puede llevar en un camión camilla, o alguna cama barra, o algún tipo de camión. Y con sus patas todas recorridas, usted lo puede facilmente pasar por una puerta, lo que te permite también acceder áreas que otros equipos no acessan. La operación de este equipo, normalmente, se hace desde el canasta, pero también hay un control aquí en mando de tierra. Este control es solamente para el traslado y para los estabilizadores. Una vez que el equipo está en su local de trabajo y está estabilizado, ahí se puede decidir trabajar por mando interior o inferior. Por mando inferior, trabaja a través de comandos hidráulicos, donde tiene todas las funciones identificadas y puede trabajar hidráulicamente. Y desde el mando superior, que normalmente es la base de trabajo del operador, ahí tiene todos los comandos eletrónicos y proporcionales. Aquí le comentamos, está nuestro comando de control de esta plataforma. Tenemos una protección para los comandos. Y aquí tenemos todo el comando, como le comenté, proporcional. Trabaja todo con sistemas proporcionales. Y aquí se hace un momento para prender el equipo y tiene todo el control. Tiene un botón de emergencia, lo que siempre es solicitado por cualquier minera. Y aquí también tenemos una extensión. O sea, si su operador necesita trabajar con alguna herramienta eléctrica en el canasto, no necesita pasar un cable. El propio equipo ya tiene una extensión para trabajar de forma automática aquí en la plataforma. Aloliv somos una marca líder en equipos de plataforma de elevación. Ya tenemos más de 700 equipos vendidos en el mercado chileno. Y buscamos para este año 2019 crecer por lo menos un 20% sobre las ventas del año pasado. Creemos que con este tipo de innovación tecnológica que estamos incorporando al mercado chileno, nos permitirá lograr los objetivos planteados. ¡Suscríbete al canal!